Hola, hola. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenas tardes por cinco minutos también. Espero que todos estén bien. Vamos a iniciar ya nuestra sesión. Ya son 12.05. Entonces, pues bueno, me gustaría presentar a nuestro ponente. La estructura de hoy va a ser similar a las anteriores, solamente que el mensaje de dudas o participaciones será transmitido a Dolores Susana González. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier duda que te vaya surgiendo o cualquier comentario que desees hacer, por favor, directo a la doctora Dolores Susana y ahí se lo envías, ¿va? Tengo un mensaje importante que voy a dar al final de la sesión porque ahorita somos 50 personas y todavía faltan algunas, que tiene que ver con el horario del siguiente viernes. Entonces, quédate al pendiente, por favor, de eso. Y ve anotando tu nombre en el chat, empezando por apellido paterno, ¿ok? Bueno, pues les presento, aunque ya lo han visto, ya lo conocen en realidad, a nuestro compañero Edgar Íñiguez. Él nos trae el tema de alteridad y, bueno, te lo voy a presentar rápido. Él es licenciado en psicología por parte de la Universidad de Guadalajara. Es maestro en psicología por la UNAM. Tiene una especialidad en terapia familiar por la UNAM. Tiene diplomados en género y otro en semiótica. Es docente a nivel superior en Guadalajara. Es terapeuta en instituciones públicas y privadas. Y finalmente, su tema, su tema es la alteridad. Entonces, ahí es donde ha estado escribiendo y publicando cosas. Entonces, bueno, pues te presento a Edgar. Ya lo conoces porque es el que ha estado diciendo las preguntas y demás. En esta ocasión no le toca hablar. Recuerda que las preguntas van hacia la doctora Susana. Entonces, yo dejo de compartir pantalla. Dejo el micrófono para ti, Edgar. Y muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Mau. Hola, ¿qué tal? Sean todas las personas bienvenidas. Voy a poner compartir mi pantalla para que, si ustedes tienen a bien, pues comenzar con la presentación del día de hoy. El día de hoy vamos a ver la ética de la alteridad y en su variación de Emanuel Levinas. ¿Por qué digo que en la variación de Emanuel Levinas? Porque hay mucha teoría sobre la alteridad. Puedo pensar en este momento, por ejemplo, al filósofo Martin Buber. Puedo pensar a los postformalistas rusos, por ejemplo, a Bakhtin, a Voloshinov, a Medvedev. Puedo pensar inclusive a Butler en sus últimos escritos que habla sobre la alteridad y la vulnerabilidad. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en cómo la alteridad para Emanuel Levinas instituye la ética y la institución de esta ética se ve resuelta una vez que hay un encuentro concreto entre personas. De repente, leer a Levinas puede resultar muy complejo porque tiene una obra vasta y una obra que además de vasta es muy compleja. Trataré de ir explicando como cada concepto lentamente cuando pueda, cuando me dé, dar ejemplos concretos. porque al final quisiera presentar cómo se puede aplicar en la terapia. Entonces, dentro del gran apartado teórico que maneja Levinas en su filosofía, podemos encontrar la teorización sobre la política, sobre la economía, sobre la guerra, sobre la paz, sobre los judíos, sobre el holocausto. Hay un montón de cosas en la obra de Levinas, ¿no? Viene de una fuerte tradición fenomenológica en la Alemania de Husserl, en la Alemania de la preguerra, de la posguerra. Pero, el día de hoy voy a tratar de retomar los conceptos que tendrán que ver algo en la aplicación con la terapia. Muy bien. Pues, creo que lo primero siempre me parece interesante saber cuál es el contexto en el que se dan ciertas ideas. ¿Cuáles son las influencias de Levinas? ¿Quién es Levinas? ¿No? En un apartado un poco para introducir a su filosofía después y ya netamente de lleno vamos a hablar sobre la ética. ¿Qué es la ética? Este gran concepto en la obra de Levinas y cómo acercarse a ella. Y cómo el rostro del otro, que es uno de los conceptos que acuña Levinas, puede darnos una aproximación a la otredad. La aproximación a la otredad se da entonces a través del lenguaje que tiene las funciones de expresión e interpelación. Vamos a dar también el ejemplo del no matalás, el único enunciado ético de Levinas. Levinas es importante decir que no trata de hacer un decálogo moral de lo que hay que hacer en abstracto. para Levinas la importancia de la ética es que surge del encuentro concreto de tu rostro como persona con mi rostro como persona. Y por último, veremos la aplicación en la terapia. Yo me voy a centrar sobre todo en la terapia dialógica. Hay un montón de terapias que retoman a Levinas. El mismo de Lest, con Guattari, lo retoma en su obra de capitalismo y esquizofrenia. Hay psicoterapia teológica, hay muchísimos. Al final, la obra de Levinas es un constante diálogo, no solamente con sus contemporáneos, sino con los filósofos que le precedieron. Y en estos momentos, por ejemplo, con la filósofa feminista Judith Butler, donde retoma el concepto de vulnerabilidad que acuña Levinas para teorizar sobre las ideas de los cuerpos que importan. ¿Cuáles cuerpos? Se pregunta Judith Butler. Son aquellos que construyen los medios para ser dignos de ser llorados. Bueno, pues, creo que todo esto es para decirles que la obra de Levinas, al menos para mí, se encuentra completamente vigente. Creo que por su complejidad y también, no sé, quizá por otros factores filosóficos de que vivió como una época de luminarias filosóficas, no se le tiene tan en cuenta en nuestro contexto, pero me parece necesario retomarlo, pensarlo, porque tiene varias cosas muy valiosas. Levinas nace en Lituania en 1906 y es muerto en París en 1995, muere en París, ya naturalizado francés, pero él nace en el seno de una familia judía. El padre de Levinas era propietario de una biblioteca y él, en las entrevistas, dice que de ahí le comenzó a nacer el amor por los libros, ¿no? Hay una frase muy bella de muchas que tiene Levinas porque pertenece a estos filósofos que escriben como poetas en las que dice que para él la sabiduría nace del amor y no el amor a la sabiduría. Es decir, la filosofía que plantea Levinas es la que va a decir la sabiduría nace del amor, no como la etimología clásica de la filosofía en la que es amor a la sabiduría. Levinas en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, pierde a casi toda su familia en campos de concentración. Él mismo es prisionero en un campo de concentración y ahí comienza a ser sus primeros esbozos de filosofía de su familia, imagínenselo, solamente se salva su esposa y su hija porque Maurice Blanchot, un amigo suyo, un gran filósofo además, las esconde en su ático, ¿no? Pero Levinas en el Holocausto dentro de un campo de concentración se comienza a preguntar por el otro, ¿ok? Pero antes de que eso ocurriera, Levinas va a Alemania a estudiar la fenomenología de Husserl y tiene una gran influencia del pensamiento de Martin Heidegger. Cuando Martin Heidegger en 1933 acepta el rectorado de la Universidad de Friburgo, Levinas comienza a sospechar ya no solamente de él, sino de su filosofía y de cómo Heidegger ponía la ontología del ser como principio de las cosas. Creo que aquí ya comenzamos con las palabras como un poquito difíciles, pero bueno, creo que lo mejor es tratar de explicarlas. Levinas hace un diálogo primero con el pensamiento de René Descartes, porque para Descartes en su discurso del método que sacó en 1637, me parece, Descartes busca un nuevo fundamento para la filosofía y para las ciencias y entonces dice, a través de la duda, lo único de lo que no se puede dudar es que yo estoy dudando. Estos trabalenguas filosóficos, que hoy se los voy adelantando, vamos a tener al por mayor. Entonces dice, pero si yo dudo, entonces el Coyito es la base de todas las experiencias, es esa persona que piensa, esa es la ontología que propone Descartes y que además parece que inicia con el pensamiento de la modernidad. Después, Levinas relaciona también sus ideas con la idea de la ontología de Heidegger donde Heidegger critica a lo que él llama la ontoteología, es decir, el estudio de la realidad por cosas que parecía que no estaban aquí. El mismo Heidegger dice que su obra de ser y tiempo es una anotación al margen en las obras de Aristóteles. Entonces, Heidegger retoma las ideas de Aristóteles, se pregunta por el ser pero a través del lente que existe, este concepto famosísimo dentro de la literatura filosófica del Dasein, el ser ahí, el ser para la muerte. Pero acá es cuando Levinas comienza a sospechar de la ontología como fundamento, de la ontología como rama de la filosofía que estudia las cosas que son. Y entonces dice, ok, si la ontología se pregunta a partir del sujeto, ¿dónde queda el otro? Porque para Hamlet, que es el ser o no ser, donde Hamlet dice ser o no ser, Heidegger se pregunta ¿por qué hay algo y no más bien nada? Pero Levinas se va a decir no, no, no hay que estudiar qué es lo que hay. Lo que hay que pensar es por qué hasta ahora siempre tenemos que pensar a la otredad a partir del cóyito, a partir del yo. ¿Por qué pensamos al mundo a través de nosotros mismos primero y no a través de la otredad? ¿Ok? Y entonces Levinas propone a la ontología como lo socialmente producido. El otro es el origen del sujeto ético. Es decir, la ética no nace de imperativos abstractos que nos dicen cómo deben ser las cosas. La ética surge del encuentro concreto entre dos personas y el otro inaugura la relación y en ese sentido constituye la ética como algo que debe de ser una estructura donde reposan todas las demás. Levinas entonces escribe la obra de totalidad e infinito. Me parece que en esta obra es donde se adivina el pensamiento de Levinas o por lo menos se intuye que para allá hará todos sus esfuerzos. La filosofía de éticas de Levinas por ejemplo perdón es una filosofía relacional ética judía retoma muchísimo el Talmud retoma muchísimo las enseñanzas judías y ha tenido una influencia muy diversa en distintos campos pero entonces en totalidad e infinito escrito en 1977 Levinas comienza a preguntarse ¿cómo es que el proyecto de la modernidad se instaura? Ya hemos mencionado a Descartes con el Coyito y con el ser como eje de la experiencia pero entonces dice si la intención de la modernidad es el análisis del ser a través de la racionalidad entonces ¿dónde quedan las personas? ¿dónde está la diferencia? porque si la racionalidad nos coloca en un flujo exclusivo de la historia entonces se habla del sujeto pero sin el sujeto concreto la modernidad entonces se vuelve una promesa homogénea y lineal del entendimiento de la vida pero Levinas no era ningún tonto y entonces se pregunta ¿no puede existir este entendimiento lineal y homogéneo de manera que esté ahí flotando en el universo? tiene que salir de algún lado ¿de dónde sale la promesa de la modernidad? ¿qué cultura es la que instaura su tiempo como si fuera el tiempo universal? y Levinas responde que es el occidente porque en el proyecto de la modernidad occidente comienza a primar y hacer de su historia la historia se argumenta solamente en abstracto y de soslayo y muy de vez en cuando y solamente para justificar ciertas barbaries se toma en cuenta al sujeto como carne y hueso y su circunstancia y su tiempo y su sociedad pero siempre se habla en abstracto sobre él entonces la totalidad valida solamente la reflexión formal y causal la totalidad destierra al anonimato aquello que es singular aquello que es distinto y entonces el sujeto se encuentra fuera de sí mismo no se le encuentra ya ni siquiera en lo que se habla de él en la totalidad nos menciona Levinas los individuos son meros portadores de fuerzas que los dirigen a sus espaldas toman prestado un sentido pero un sentido invisible fuera de ella la totalización ocurre cuando alguien más y esto es bien importante cuando alguien más no es otra cosa que lo que yo digo que es que lo que yo enuncio que es por lo tanto la esencia de la totalidad es la despersonalización no sé qué tan denso está siendo hasta ahora pero se me ocurre un ejemplo muy de desgraciadamente muy de la vida cotidiana no sé si les ha ocurrido que de repente con un amigo o con una amiga ustedes le están contando algo y le dicen ¿sabes qué? pues tengo un problema me está ocurriendo esto y la otra persona te dice ah claro a mí también me ocurrió eso que me cuentas yo lo viví cinco veces más ¿tú crees que sufriste? yo sufrí el doble ¿no? y yo le hice así tú deberías de hacer esto y entonces esa persona te totaliza no hay espacio para ti ahí solamente se está escuchando a través de tus palabras pero no está de verdad atendiéndote me recuerdo un poco al mito de Narciso donde los dioses le castigan pero el castigo real de Narciso es no ver a otra persona que no sea él eso es la totalidad no ver otra cosa que no sea nuestro rostro nuestro discurso nuestros deseos aún en presencia de otras personas pero entonces Levinas se pregunta ¿qué hacer? ¿qué hacer para pensar más allá de la totalidad? si hay algo que fractura la totalidad ¿cómo es que la fractura? y Levinas le responde el infinito irrumpe en la totalidad y el infinito es el otro ese otro que es como dice Levinas radicalmente otro no es otro yo no es otro coyito frente a mí el otro es radicalmente otro es un infinito que siempre que siempre será mucho que lo que yo puedo decir de él que lo que yo puedo ver de él pero si el otro es más de lo que yo puedo decir de él es porque es de carne y de hueso y tiene un rostro y es una persona que nunca podremos aprender con H en su totalidad sobre el otro yo no puedo poder nos dice Levinas y cuando el otro se nos presenta con su corporalidad entonces recién ahí emerge la ética no antes el otro con su demanda concreta nos interpelará ya vamos a ver qué es este término nos interpelará por una respuesta hay preguntas en el cuerpo del otro Levinas junto con una variedad de otros filósofos por ejemplo el propio Merleau-Ponty el propio Buber Bakhtin son llamados con frecuencia los filósofos del cuerpo porque aunque ponen un acento en el diálogo se dan cuenta de que un contacto humano es translingüístico va más allá de lo que se puede hablar el otro inaugura vamos a ver más adelante el otro inaugura antes que con su lenguaje con su corporalidad con su forma concreta toda comunicación hay un concepto bellísimo en la obra de Levinas que no vamos a ver pero lo podemos no vamos a ver escrito pero lo podemos revisar aquí verbalmente que es el de caricia Levinas nos dice que todo lo dicho es dicho para el otro y tiene que haber sido pensado como una caricia pero la ética entonces para Levinas va a ser anterior a cualquier filosofía a cualquier conceptualización y por supuesto a cualquier terapia la ética es irreductible es una estructura donde las demás estructuras deben de descansar no se puede obviar la ética obvia todo lo demás saca todo lo demás pero siempre tienen que ser tus acciones pensando de manera ética esa es la propuesta de Levinas para poner en relieve la condición que siempre desborda y nunca se abarca de la otredad Levinas nos nos regala el concepto de rostro del otro creo que aquí quisiera hacer una ligera pausa para explicar estos términos de otredad rostro mismo Levinas tiene una fuerte influencia de la forma en la que hace filosofía Heidegger esto que inclusive se toma broma muchas veces de la nada nadea la cosa cosea y entonces nos dice Levinas que el otro tiene en su núcleo una alteridad irreductible lo más propio del otro es su alteridad la alteridad del otro y lo más propio del yo es lo mismo es decir en nuestro núcleo aunque Levinas no habla de núcleos es más o menos es más una una explicación didáctica lo más propio de nosotros es lo mismo lo más propio de la otredad es su alteridad ok entonces para poner en relieve repito todo lo que es infinito y todo lo que no se puede abarcar ni con el lenguaje ni con la visión porque el rostro del otro es excedente de dos ojos una nariz una boca dos orejas va más allá de la visión que del tengo Levinas entonces acuña el rostro del otro que para aproximarnos a él conviene primariamente hacerlo de manera negativa es decir por lo que no es porque si nosotros definimos primariamente lo que sí es el rostro entonces vamos a provocar la asimilación del otro de la alteridad del otro en lo que somos nosotros en lo mismo vamos a canibalizarlo vamos a borrar su condición del otro porque cuando yo nombro lo que el otro es le borro del mapa lo extermino entonces vamos a acercarnos al rostro del otro no decidiendo qué es sino que no es ese rostro ¿vale? nos dice Levinas en Ser y Tiempo que el rostro está presente en su negación a ser contenido en este sentido no puede ser comprendido no puede ser englobado no puede ser ni visto ni tocado Levinas hace mucho estos juegos casi paradójicos en los que dice acércate al rostro pero toma en cuenta que si te acercas para conocerle y aprenderle el rostro se te va a escapar tienes que estar siempre en una posición asimétrica respecto a él de otra forma ya no es más un rostro ya es más lo mismo ya estás viendo en él mucho más lo que es tuyo que lo que es de él de propio ¿vale? el otro se revela es decir hay un contacto efectivamente puede haber un contacto con el otro pero solamente en relación y lo hace a través de la palabra y del discurso cuando el otro se le permite hablar se le permite enunciarse a sí mismo y decir yo soy entonces el otro se nos revela pero la capacidad enunciativa del rostro tiene dos características esenciales que son la potencia expresiva en la cual como les había dicho anteriormente el cuerpo la corporalidad de la persona ya tiene una potencia expresiva ya puede hablar por lo mismo ya irrumpe en nosotros el otro es el límite de mi poder pero si el otro irrumpe con su corporalidad lo hace sin pronunciar palabra la comunicación del otro empieza antes que su lenguaje su cuerpo es la primera palabra y esto es así porque tiene una potencia expresiva él puede no hablar y sin embargo sabes que posiblemente tenga palabras para enunciarse la segunda cosa es el tercero que nos mira en los ojos del otro este es un concepto sumamente complejo o por lo menos lo es para mí dentro de la obra de Levinas porque nos dice que cuando vemos los ojos del otro siempre hay un tercero que nos mira ese tercero es el resto de la humanidad en los ojos de una persona podemos ver la indigencia la pobreza la figura del extranjero y entonces la ética en Levinas aunque nace del evento concreto se torna prontamente con una profunda influencia política porque entonces cuando una persona esto es un ejemplo de los ojos del tercero cuando una persona se me acerca y me pide limosna yo ahí ya tengo algo que Levinas menciona como afectación ya irrumpió en mí yo puedo elegir no ser responsable pero seré responsable de mi responsabilidad con los ojos del tercero la humanidad me mira y me interpela y me dice mira mi pobreza mira lo extranjero ¿qué vas a hacer? la ética en Levinas se podría supongo se podría explicar como una responsabilidad infinita siempre siempre que el otro nos interpela lo hace no solamente con sus ojos sino con toda condición actual el tercero puede ser Dios en primer lugar porque recordemos que a ver la obra de Levinas no es una obra teológica por sí misma pero tiene muchísima influencia del Talmud y de la Biblia el tercero puede ser también las víctimas del presente y del pasado y el tercero puede ser también las víctimas del futuro es decir tenemos una responsabilidad geográfica y temporal infinita cuando el otro nos mira cuando nos encuentra cuando el discurso del rostro nos encuentra nos encuentra con su vulnerabilidad esto es importantísimo sobre todo tomando en cuenta un contexto terapéutico cuando el otro llega frente a mí llega vulnerable Levinas inclusive lo va a mencionar que llega con una desnudez digna pero esta vulnerabilidad tiene su génesis antes que la palabra está en un lugar distinto al mío y en esto quiero ser profundamente enfático el otro no es otro yo siempre está en un lugar distinto al mío no es ni siquiera la otra ribera que con las herramientas adecuadas podría llegar a él no el otro se presenta como un lugar al cual yo no puedo alcanzar yo no puedo poder pero entonces si yo no puedo poder todo lo que se edifique a partir de ahí será de corte ético todo a partir del evento concreto de mi rostro con tu rostro debe de ser edificado pensando en la relación ética y en esta relación no solamente física no solamente respetando tu corporalidad sino también tus palabras la ética va al reino corpóreo y al reino semiótico también Levinas retoma algunas figuras bíblicas como el extranjero la viuda el huérfano y nos dice que de sus discursos que de sus rostros podemos sacar también las huellas de Dios ¿no? entonces solo yo soy responsable del otro y no a la inversa además mi responsabilidad es intransferible es una frase fuerte en la que dice que vamos a ver en la siguiente en la siguiente lámina ahora ah bueno lo pongo ahorita lo pongo yo soy responsable del otro pero el otro no es responsable de mí Gadamer otro gran alumno de Heidegger decía que cuando escuchamos mal o no entendemos a una persona es siempre responsabilidad de uno mismo porque no escucha a otra persona quien permanentemente se escucha a sí mismo además cuando yo me encuentro con el otro mi responsabilidad es intransferible no le puedo decir al amigo con el que voy cuando me piden limosna oye haz algo ¿no? a mí esto me pone muy nervioso no tú puedes elegir no ser responsable definitivamente pero serás responsable de tu irresponsabilidad no se puede hablar de una huida hacia la hacia lo no ético ¿ok? la relación con la otredad surge pues del rostro del otro pero cuando el rostro del otro nos encuentra la relación que tengo con él es cara a cara un concepto también bien importante dentro de la filosofía de Levinas cuando yo estoy cara a cara contigo tu rostro y mi rostro no tienen mediación alguna a excepción del lenguaje todo queda en una aparente pausa lo que hay es lo que está frente a ti ¿ok? y en esto Levinas es también sumamente polémico porque pongamos un ejemplo extremadamente actual ¿no? porque las personas que intentaron o que un tipo intentó asaltarlas en una combi no puede y después lo comienzan a golpear una filosofía de Levinas dirá que cuando está cara a cara y la persona decide asaltar ahí no hay ninguna otra mediación del ambiente ¿qué pasa contigo cuando estás frente a una persona en concreto? pero por supuesto también esto va para las personas que le golpearon ¿no? ¿qué pasa cuando esa persona no es la figura del criminal y aquí me parece que tenemos que ser bastante enfáticos no hay criminal con C mayúscula ¿no? era una persona ¿qué decides hacer frente a una persona en concreto? ¿y qué decide también hacer esa persona frente a otras personas en concreto? se borra la abstracción no hay abstracción posible que nos salve no son los la gente pobre ¿no? no es la otredad es la persona en concreto que tienes ahí ¿y quién ha sido la otredad históricamente? bueno en el tiempo de Levinas fueron por supuesto el pueblo judío ¿quién es la otredad históricamente? las mujeres por las condiciones patriarcales en las cuales nos encontramos pero cuando yo borro a toda esa otredad cuando me encuentro con una persona en concreto esa persona está borrada también entonces lo que dice Levinas es que cuando estoy frente a frente con alguien no hay nada que me guíe esa relación más que lenguaje Levinas es un pensador de los márgenes es un pensador de todo aquello que ha sido rechazado por la cultura oficial por eso su incorporación al pensamiento contemporáneo de una forma tan rotunda por eso lo piensa tanto Butler por eso lo retoma Deleuze por eso se hace una conjunción del diálogo bachtiniano y la otredad de Levinas porque piensa lo que no ha sido pensado piensa lo que ha sido históricamente desterrado desterrado de toda semiótica desterrado de toda concretud desterrado en una palabra a la razón y bueno veanle la carita a Levinas aquí comienzan sus trabalenguas ¿no? El encuentro cara a cara voy a leer esta parte porque me parece que es algo importante dice en efecto es cara a cara cuando el yo el coyito representando lo mismo es esto que les decía de lo más representativo del yo que pretende que lo suyo sea el todo es decir si para mí este color es el color rosa yo pretendo que para todos sea color rosa pero es en el encuentro cara a cara cuando mi poder tener denunciación se encuentra con la resistencia del otro el otro siempre se resiste a la nulificación es decir que cuando yo digo ah ahora todas las personas tendremos que usar pantalones de mezclilla los días viernes cuando yo quiero que lo mismo sea todo llega otra persona y me dice no yo no soy eso por supuesto este es un un ejemplo bastante prosaico y banal pero imagínense las consecuencias cuando a una persona se le enuncia en mi rama por ejemplo con algún trastorno hay hay un ejemplo tristemente célebre de la antipsiquiatría de SAS en la cual en Italia los servicios de psiquiatría reportan que hay una mujer que tiene una crisis esquizofrénica y le dicen ¿sabes qué? pues es en el departamento 4 ve para allá llegan los camilleros la mujer dicen que estaba leyendo y entonces los camilleros se la intentan llevar y ella se resiste por supuesto con todas sus fuerzas dice que ella no es que ella no está loca y los camilleros se miran uno a otro y dicen clásico discurso de la persona esquizofrénica duran como dos horas luchando la suben por fin a la ambulancia y cuando están a unos metros de llegar a la clínica psiquiátrica les hablan y les dicen se equivocaron era otro departamento se nulificó completamente lo que decía la persona porque se le se le dieron se le enunciaron cosas de las cuales ya no podía salir y entonces a partir de ahí todo lo que digas será inscrito en la etiqueta que yo te pongo esto es no puedo ser como como más crítico con este tipo de etiquetas en la salud mental porque entonces cuando una persona le dicen ah bueno tú tienes trastorno de bipolaridad se comienza a relacionar no solamente con los servicios de salud sino con las personas a través del síntoma entonces cuando quiere algo ahorita tomando como otro ejemplo bastante contemporáneo que no sé si muchas personas sepan pero que a mí me llamó la atención el caso de Britney Spears que yo no sabía que desde hace como 10 años ella no puede decidir a quién hablar por teléfono porque está diagnosticada entonces su padre decide a quién hablar cómo hablarle cuánto hablarle lo que ella diga no tiene ninguna importancia entonces volviendo un poco ya a la abstracción de Levinas el otro tiene una capacidad nominativa no solamente para decir yo soy sino que cuando el otro dice yo soy me constituye al mismo tiempo me dice cuando yo soy tú eres en la mirada del otro me voy formando comienza a entenderse entonces ya la ontología de Levinas es la ontología relacionar solo a través de la relación existimos solo a través de que yo permito que el otro se enuncie por sí mismo me es permitido a mí enunciarme yo no soy tan bueno en point en powerpoint entonces hice unos dibujitos que además yo creo que la maestra Nadie sabrá que eran mi especialidad en clases nos dice Levinas que todo lo dicho todo el discurso esto trata de ser un ojo todo lo dicho debe de ser dicho en la cara del otro en la otredad del otro todo lo dicho entonces va a una persona concreta porque si nosotros dejamos de poner la atención a esa persona concreta por más sano que sea nuestro discurso por usar una palabra que en cuanto la dije me arrepentí no va a tener importancia porque no está comprometida con la persona real que tenemos enfrente Levinas habla de la curvatura del espacio ético nosotros tenemos una imposibilidad moral y esto es bien importante hay una imposibilidad moral en exigirle al otro lo que me exijo a mí mismo porque el otro está en otra posición históricamente por lo menos en varios artículos que he leído se critica en la obra de Levinas donde queda el mismo ¿no? si para si para atender al otro me debo de borrar pero yo lo atribuyo a no sé a una lectura de no sé qué textos porque Levinas es súper contundente que aquí debemos de permanecer al nivel del otro es decir seguir siendo terrestres lo que nos une o lo que permite el contacto con el otro es que precisamente yo lo reconozco no como un yo pero sí como otra persona el tiempo compartido literalmente ¿ok? el tiempo compartido de decir yo estoy sentado aquí en esta terraza y tú estás aquí sentado en esta terraza es lo que permite el contacto y en lugar de herir mi libertad en lugar de irrumpir con violencia a mis poderes enunciativos nos llama a nuestra responsabilidad instaura nuestra responsabilidad y al mismo tiempo nuestra libertad porque hay que recordar que Levinas no nos condena a ser responsables nos dice que tendremos que ser responsables de nuestra irresponsabilidad ¿no? por tercera vez pero no nos dice tú no eres libre cuando el otro me llama instaura en mí la libertad de ser responsable junto con él ay me quedan diez minutos le voy a dar más rápido bueno vamos a lenguaje expresión y rostro Levinas dice que el lenguaje es una decisión en el discurso del mismo rompe la historia y la continuidad del ser el lenguaje es esa herramienta para que la otra persona y yo mismo rompamos nuestro monólogo interior es una relación entre términos separados en tanto hay otra persona que enuncia y esa persona que enuncia aunque parezca que tiene un tema específico no puede ser tematizado ¿qué quiere decir esto? que aun cuando una persona hable casi siempre sobre las frutas no podemos decir que esa persona es frutero habla sobre eso pero el yo decir ah es frutero y cuando te dice que está triste seguramente se refiere a una piña eso ya es tematizarlo eso ya es borrarlo pero cuando no tematizamos cuando permitimos que el otro surja a través de su enunciación entonces recién ahí el otro se nos comienza a mostrar el rostro inaugura la relación y su expresión es el primer acto de lenguaje esto seguramente a las personas que nos gusta Podler nos va a sonar muchísimo por la performatividad o por los actos del habla de Austin Levinas está mucho más imbricado en eso de lo que a veces se reconoce pero el otro con su corporalidad exige una respuesta nos interpela es decir no es que el otro nada más se ponga frente a nosotros y se quede mudo aun cuando no habla esta es la paradoja pero aun cuando el otro no habla exige con su corporalidad una respuesta y esta facultad que tiene el otro de hacerme frente de pararse en mi vida y en mi historia y decir oye dame una respuesta a mis sufrimientos es lo que Levinas menciona como posición de cara al otro no le puedo aprender aun con el lenguaje nunca puedo totalizarlo el otro es siempre una emergencia de posibilidades pero si yo le dejo que su discurso devenga en lo que él quiere que devenga entonces si me puedo acercar por lo menos y bueno el no matarás es el único principio ético en la obra de Levinas tiene una frase poderosísima en la que menciona que el no matarás es una conmoción de entraña va antes de cualquier cognición de cualquier juicio antes de cualquier pensamiento está la obligación de no exterminar al otro y este es el presupuesto de las relaciones humanas es mucho más poderoso o por lo menos desde mi perspectiva en el idioma inglés porque en inglés está escrito you shall not kill que se supone que fueron las palabras pues más o menos literales que la zarza ardiente le dio a Moisés no es como un mandato divino casi casi pero para Levinas y creo que aquí ya nos introducimos de una forma más concreta la terapia al otro no solamente se le nulifica a partir del exterminio físico existe también el asesinato semiótico donde al otro se le estabiliza de manera permanente lo que decíamos esta persona suele decir mentiras entonces ya siempre va a decir mentiras esta persona tiene un trastorno entonces todo lo que diga hay que comprenderlo a partir de su trastorno así al enunciado ético al único enunciado ético que Levinas desarrolla que es el no matarás se le podría añadir la oración ayúdame a vivir ayúdame a enunciarme porque solamente cuando el otro se nombra a sí mismo es posible que él viva y su imagen entonces se establece al margen de lo que yo pienso de él recuerden que el otro es radicalmente otro él se debe denunciar por sí mismo y bueno ahora sí creo que me quedan como 10 minutos entonces me parece que sí vamos a alcanzar la psicoterapia como evento ético la ética como anterior al mismo encuentro terapéutico y constituyente en esta práctica pero ¿por qué anterior? ¿por qué anterior la ética al mismo encuentro terapéutico si todo el tiempo dijimos que la ética se instaura en la relación concreta porque el otro cuando me busca como terapeuta ya tiene en su yo dolores anteriores a la relación per se sin ser yo su terapeuta ya me instaura como un terapeuta y en ese sentido inclusive antes esto es solo en la psicoterapia inclusive antes ya hay una obligación ética cuando llega y me encuentra con su vulnerabilidad y metafóricamente desnudo inclusive antes que con su cuerpo esa persona ya me instituyó éticamente la ética me gusta entenderla como una metateoría algo que debería estar encima de cualquier teorización puesto que la obligación implícita en el rostro es el no me hagas daño el lenguaje entonces está conectado con la ética y debe de guiar todo lo dicho en terapia antes de decir cualquier cosa en la terapia debemos de pensar si a la otra persona lo dicho le llegará como una caricia este concepto que les mencionaba de Levinas pero si nuestro primer impulso cuando escuchamos a alguien en terapia es traer nuestra lista del DCM y decir no puede dormir no ha comido malas relaciones listo tienes depresión todo lo que tú me digas será ahora sí que utilizado en tu contra porque tú tienes depresión entonces esa persona ya no es una persona es una extensión de nuestro saber es una extensión del yo es la racionalización que de esa persona yo hago el rostro del otro no es un fenómeno entre muchos otros su sufrimiento este sufrimiento anterior que les mencionaba interrumpe cualquier intento de objetivación si una persona que ofrece la terapia mientras la consultante o el consultante está enfrente a él llorando y deshaciéndose y esa persona solo está pensando claro esto es tipiquísimo de la depresión olvídate olvídate estás objetivándolo estás objetivándolo de una forma muy fuerte el sufrimiento interrumpe cualquier intento de objetivación porque quien consulta se presenta con un sufrir anterior a eso es lo que les mencionaba en la lámina pero entonces en el espacio terapéutico donde todo lo dicho se dice a un interlocutor corpóreo es decir a una persona concreta esto significa comprometerse y responsabilizarse con la persona Carl Thom que es una es un teórico de la terapia sistémica para hacer esta parte de la de la terapia como de corte levinasiano yo tomé a los terapeutas dialógicos que son además súper contemporáneos por ejemplo Jack Cosecula Bertrando Illini Peter Robert que retoman muy fuerte a la obra de Levinas entonces Carl Thom menciona que el terapeuta tiene que asumir que todo lo que dice y hace es potencialmente significativo para el resultado terapéutico final tú no eres una persona entre muchas otras eres un terapeuta toda la jerarquía social toda la la opresión académica que se pone en esa relación no hay que obviarla nosotros por supuesto que no le podemos decir a una persona que consulta ay estuvo medio loco eso que hiciste ¿no? olvídate olvídate tienes que saber que todo lo dicho va a tener un impacto grandísimo en la vida de la otra persona hay que comprometerse con lo dicho y bueno no sé si creo que este sí me da tiempo hice otro dibujito donde esta parte es la terapia de una forma más clásica y esta parte es la terapia ofrecida o promovida por las personas que siguen a Levinas lo primero es ¿dónde comienza la terapia? explicado de una manera más clásica la terapia siempre comienza con el terapeuta escuchando catalogando diferentes preguntas y entonces hay una primacía de la técnica porque comienza con el mismo con el cógito con el yo en contrapartida el comienzo de la terapia en Levinas comienza en la otra persona se funda en la otra persona y hay una primacía ética sobre la técnica por lo tanto se privilegia el proceso de escuchar que el contenido porque cuando se privilegia el contenido entonces muchas veces se va a hablar de las cosas que quiere el terapeuta más que de lo que la persona que consulta desea hablar entonces frente al tópico del terapeuta está la corporalidad del consultante su sufrimiento qué es lo que a esa persona le hace sufrir por lo tanto en una versión más clásica de la terapia hay fuerzas centrípetas que van otra vez a hacer que lo mío sea lo tuyo de una u otra forma y en la terapia levinasiana hay fuerzas centrífugas que dicen háblame háblame yo no sé muy bien qué está pasando pero juntos podremos hacer algo bien el cambio generalmente a partir del lenguaje mecanicista se asocia a lugares físicos ¿no? a entrar a salir a caer por ejemplo se me ocurre el término de la depresión ¿no? híjole es que cayó en la depresión ¿cuándo vas a salir de esa depresión? estoy entrando a una depresión como si fueran lugares físicos aquí recuerdo muchísimo la obra de Wittgenstein ¿no? y la crítica terrible que nos hace a la psicología de cómo estos términos se confunden entonces parecería que puede haber como una fuerza mecánica como una palita que saca a la persona de la depresión la regla y la pone en la comunidad normal pero entonces en esta terapia el cambio es más una pregunta en proceso que un objetivo y entonces nos preguntamos ¿cómo es que nuestras experiencias pensamientos y sentimientos se transforman de bien en algo distinto? se pone más énfasis a la forma que al contenido la dinámica de cambio se presenta a partir del responder ético de la terapeuta y de su de su sensibilidad en el aquí y en el ahora el giro ético que sin malo recuerdo es inaugurado justo por Butler nos dice que más allá del lenguaje más allá de la retórica más allá de la semiótica está el evento singular y entonces la terapia tendría que ser entendida como un evento terapéutico singular es por esto que debemos de permanecer abiertos a la particularidad de quien nos consulta aceptar las confrontaciones lingüísticas y morales particulares de esta persona en esta situación en este día y por último esta es una pregunta con la que cerré un artículo que hace poco hice hacernos esta pregunta ¿qué ocurriría con nuestros diálogos en los encuentros terapéuticos si asumiéramos que todo lo que sabemos sobre la persona frente a nosotros podría no ser como lo pensamos? ¿qué cambiaría en nuestras preguntas? y a ver lo terapéutico aquí me voy a poner yo mismo el pie pero lo terapéutico no tiene por qué ser solamente aquello que existe en la psicoterapia pregúntenselo de verdad si a la persona que estoy escuchando resultara que todo lo que pienso de ella podría no ser como yo ya la tematicé ¿qué escucharíamos? ¿qué responderíamos? ¿qué pasa en suma cuando al otro le dejamos ser otro y no una extensión de nuestro pensamiento? el otro se abre más allá de nuestra aprehensión pero no más allá de nuestra capacidad de ser responsivos y justos y respondentes con nuestras palabras entonces pues esa fue mi presentación entonces pues no sé creo que ahora podemos dialogar acerca de qué les pareció todo esto muy bien Edgar muchas muchas gracias me gustaría empezando diciendo que qué bonito se escuchan esos pajaritos atrás de ti ah sí 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 da una sensación de plenitud de escucharte sí 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 segundo tenemos 36 personas sin cámara entonces no te permiten ver su rostro ni su corporalidad entonces eso es bien importante aquí en la parte electrónica la importancia del rostro exacto necesitamos que interpelen a Edgar con su cara y su cuerpo por favor entonces ahí si es posible poner su cámara se los agradecería este sería el segundo momento por favor de la asistencia para que pongan ahí en el chat su nombre completo por apellido paterno y en lo que esto sucede invitar a hacer las preguntas ahorita Susi ya tiene varias preguntas en la lista y un par de participaciones me gustaría también invitarlas e invitarlos a que lo hagan sin pena porque este es un tema complejo se utilizó muchos términos que requieren conocimientos previos si hay alguno que no domines que no comprendas o que no ubiques adelante tiempo para hacerlo no importa si es bueno y queda la ética entonces no pasa nada aunque haya sido el primer punto que dijo no pasa nada en que digas tu pregunta ¿sale? luego de una vez aviso voy a dar este aviso ahorita y al final también el horario de la siguiente sesión va a ser de una de la tarde a tres de la tarde para que lo vayan contemplando en sus horarios por favor el tema va a ser interseccionalidad y masculinidades diversas con enfoque en lo terapéutico para que lo vayan contemplando y va a ser por dos panelistas en lugar de uno es la primera vez que tenemos dos dos a la vez entonces son Alejandra e Iván entonces para que lo vayan contemplando y bueno pues yo también ya me apunté en las preguntas y las participaciones te dejo ahí Susy para que nos vayas coordinando muchas gracias ok bueno pues aquí enviaron algunas preguntas la voy a leer Edgar para que bueno tú sepas cómo cómo responder dice buenas tardes tengo una pregunta qué consecuencias se tienen en la alteridad en la relación con el otro y el rostro de este alejamiento o separación con el otro que nos impuso el confinamiento actual y por ende qué respuesta nos podría dar esta teoría de Levinas para hacer frente al mismo esa es la primera pregunta que tenemos ya están llegando más entonces si quieres te leo otra y ahorita ya ya vemos vale ok bueno te leo otro otro paquetito otras dos vale mientras anoto las sí tus respuestas ve haciendo tus anotaciones tú Edgar luego dice la otra mi pregunta básicamente es que estás planteando que en la singularidad de cada encuentro terapéutico no podríamos seguir guías manuales protocolos prescripciones genéricas es así o dónde quedan estas herramientas no luego la siguiente entonces si en la mirada del otro me conformo quién tiene la iniciativa es el otro bueno y este si quieres paramos ahorita ahí con esas tres todavía hay otra pendiente hay otras tres pendientes pero si quieres contestamos a este bloque de tres luego ya nos vamos con el otro bloque de tres vale ok perfecto la primera la entendí como las consecuencias que tendrá todo este aislamiento tomando en cuenta esta teoría de Levinas que es tan de la corporalidad no sé si tengo una respuesta concreta pero lo que sí sé es que para Levinas la corporalidad es tan importante como dejar que la otra persona se expanda en su discurso es decir que el aislamiento corpóreo el aislamiento que se nos ha impuesto de alguna u otra forma creo que se puede romper a través de la enunciación que podemos hacer con los otros y de dejar que los otros se enuncien es decir no no dejar que que parezca que a todos nos va bien chido ¿no? o de repente decir ah es que como a mí me está pasando esto seguro le está pasando a todos los demás ¿no? creo que las consecuencias estarán por verse a mí me parece que serán fuertes 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 a mí ya me está pegando ¿no? pero creo también que que esto que estamos haciendo en este momento entendido como una conferencia virtual era impensable en el tiempo de Levinas ¿no? o sea siempre que había como una conferencia siempre era en presencia de otros pero eso creo que no va más a o sea no escapa de la teoría de Levinas porque a partir del discurso también podemos permitir que el rostro del otro se nos devele y nos diga qué está pasando con él entonces esa es por la primera no sé si la persona que la hizo la pregunta le contesté de alguna forma la segunda no podremos seguir protocolos acá hay un montón de de opiniones ya Coseícula que es una persona que desarrolla el diálogo abierto en Finlandia dice que no así como apréndete todos los manuales y después tíralos por la ventana y hazle caso a la persona que tienes ahí enfrente ¿no? hay otras personas que son menos radicales sin que radicales sea ni bueno ni malo por ejemplo pienso en Bertrando y en cómo dice que que no hay que tirar todo por la borda que lo que servía antes puede servir ahora pero adaptándolo por ejemplo él menciona que las hipótesis del terapeuta es decir cuando yo digo a mí me parece que esto puede ser por el aislamiento del COVID no decirlo de una forma ah esto es por el aislamiento sino permitirle a la otra persona decir ¿tú qué crees? y estar en una posición sinceramente abierta ¿no? no preguntar de forma estratégica nada más como para decir ah y si me dice que no le voy a decir ah siempre eres así con la autoridad y si me dice que sí le voy a decir ah claro te dejas de todos o sea de verdad como tomarle en cuenta en sus enunciados y poder decir ah ¿sabes qué? yo creo esto pero es perfecto que tú tampoco lo creas vamos a ver qué podemos construir conjuntamente por ejemplo en la en la psicoterapia teológica de Dweckx y Parson es igual ¿no? olvídense de todos de todos los protocolos no hay hay que sentarse hay que escuchar hay que estar en el momento y esto que parecería como casi de de rigor que es lo verdaderamente difícil en estos encuentros que es situarte en el aquí y en el ahora y no dejar que lo que sabes se interponga en el discurso del otro ok entonces lo tercero si el otro me constituye entonces ¿dónde comienza? ¿quién toma la iniciativa? es una excelente pregunta pero me parece que Levinas también tiene una excelente respuesta y es la relación la relación es lo constituyente ni tú ni yo nuestra relación entonces a partir de la relación como ontología el otro se enuncia y a mí me forma pero a ver yo yo voy a ser el otro para todos ustedes para todos ustedes que tenemos que tenemos la cámara yo soy el otro y a todos ustedes que yo estoy viendo ustedes para mí son el otro entonces si bien es cierto que todas sus miradas me constituyen de alguna u otra forma mi mirada también les constituye a ustedes es la relación la que la conforma entonces no sé si quedó claro en esa parte en lo que Susy te dice las otras preguntas te comento que tienes compartida tu pantalla no sé si la quieres sí 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 a ver espérame bueno entonces voy con con las siguientes tres dudas y como tenemos varias más dice la persona que preguntó que si le quedó claro Edgar entonces bueno como tenemos otras voy a dar otro paquetito de tres y no sé si luego quieras tú abrir ya micrófono Mau o seguimos con las preguntas leídas yo creo que preguntas todavía estamos en tiempo y luego ya abrimos micrófonos ok vale entonces bueno dice diríamos que si para Levinas el otro es el reflejo y a la vez el soporte de mis deseos entonces guarda relación con el tercer imposible del que habla Lacan luego entonces a partir de esta visión no existe entonces un terapeuta puro subjetivo libre de ser o de intentar ser otro siguiente pregunta sería correcto decir que con y a través del otro entro en contacto con los terceros es decir con todos los seres humanos o sería correcto decir que con y a través del otro entro en contacto con los terceros es decir con todos los seres humanos bueno creo que es lo mismo y la última me gustaría saber cómo ve Edgar el concepto de la realidad desde el punto de vista sistémico lo que conocemos realidad de primer orden hecho mismo y realidad de segundo orden interpretación que hacemos de los hechos relacionándolo con el concepto del rostro del otro y la última porque está chiquita qué es y cómo se entendería la empatía en Levinas y bueno ahorita si da más tiempo este seguimos con más preguntas de las que han llegado aquí al chat a ver permítanme ok la primera creo que creo que todas las preguntas son complejas pero la primera me parece que resalta porque es la unión de dos paradigmas ¿no? el paradigma psicoanalítico de Lacan pero creo que lo primero que me gustaría dejar en claro es que el otro no es nuestro reflejo ¿no? el otro no es reflejo de nosotros el otro es radicalmente otro y si fuera reflejo de nosotros caeríamos otra vez en el collito que quiere ver en el otro más de lo que es él más que lo que es el otro ok creo que a mí Lacan me gusta un montón creo que en esto que habla sobre el terapeuta no sé es que creo que que puedo dar mi opinión pero pero tendríamos que tomar en cuenta como las epistemologías de cada uno completas para ver si no hay como otros puntos que se toquen yo creo que que cuando Lacan menciona que el terapeuta es imposible que el terapeuta no puede ser en sí más que el reflejo del deseo del otro ahí rompería una parte de Levinas ¿no? como que en esta transferencia de la que habla Lacan me parece que Levinas diría no no es la transferencia porque al interpretar la transferencia estamos tematizando al otro de hecho creo que esa es la claro esa es la crítica que le hace Deleuze a Lacan y retoma a Levinas porque dice y ya me acordé ahorita ¿no? menciona en el en el antiripo que el psicoanálisis es un jardín de bellas flores que nacieron muertas ¿no? que nacieron tematizando al otro entonces que cuando las estructuras internas o la estructura relacional se tematiza por parte del terapeuta yo creo que para para Levinas y por ejemplo para Deleuze y Guattari ahí entonces se acaba la emergencia del otro la emergencia del margen del otro no sé si quedó claro a ver lo de primer orden y segundo orden lo estoy entendiendo como lo que propone Václavik no sé si la persona que que preguntó me pudiera responder como en el rostro del otro que lo primero es el suceso en sí en la realidad y lo segundo es la interpretación en sí 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 o sea cómo verías tú cómo relacionarías este concepto del rostro del otro con el concepto de realidad que desde el punto de vista sistémico podría ser de dos tipos de primer orden o de segundo orden tomando como base que la realidad es segundo orden no es el hecho bueno no es el hecho en sí mismo sino más bien la interpretación que nosotros hacemos de los hechos y cómo relacionarlo con ese concepto creo que es una pregunta interesante en tanto ya presupone una ontología de que hay efectivamente algo y de que nosotros hacemos una interpretación efectiva de ese algo para comprenderla creo que para Levinas el rostro es una combinación de ambos órdenes en tanto es y nuestra interpretación no puede ser a ver si no me pongo un trabalenguas pero si es así por favor dime porque lo que menos quiero es hablar complejo para que nadie me entienda y entonces como que todos decir ah claro no entendí nada entender nada el otro es en sí pero cuando nosotros le interpretamos nosotros nunca podemos llegar a él entonces en ese sentido la interpretación de segundo orden de la realidad en el rostro del otro nunca va a llegar a interpretarlo de la forma absoluta que es en tanto el otro se dice yo soy esto esto ya va más allá de esta interpretación aunque si la otra persona nos dice yo siento esto por más interpretaciones que hagamos de esta palabra nosotros de alguna u otra forma no podemos negar lo que esa persona dice la interpretación que de esa frase hacemos no puede ir más allá de lo que la persona que se enunció dice ¿me dió entender? sí 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 ya me quedó más claro muchas gracias no de nada de nada este la cuarta la empatía no sé es que empatía es uno de esos términos de uso común que no sé muy bien qué significan yo creo que la palabra que usa Levinas si mal no recuerdo usa muy 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 poco empatía pero usa mucho 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 responsabilidad entonces yo realmente no puedo ser empático en el sentido de entender creo que estoy entendiendo lo que estás sintiendo no es cierto no es cierto tú no estás entendiendo lo que estoy sintiendo pero puedo ser responsable de la conversación que estoy teniendo contigo entonces creo que la empatía entendida como ponerse en los zapatos definitivamente no definitivamente no la responsabilidad en el proceso de que la otra persona pueda decir efectivamente me estoy sintiendo muy mal y que tú no le digas cómo te vas a andar sintiendo mal por eso hay mucha más gente que le va peor creo que eso sí se puede hacer ser responsable por la otra persona no sé si contesté las preguntas si no díganmelo gracias yo sé bueno ya están este todas ¿verdad? continuamos si quieren con otra tanda no sé no sé si quedó todo ¿sí? sí ok bueno como ya están llegando varias ahora voy a empezar al revés para hacer un poco más muchas preguntas pues no sé si democrática porque no creo en la democracia pero bueno vamos a ver sí no este creo que más sería como Platón ¿verdad? sí los filósofos deberían de ser los que gobiernen el mundo pero bueno cuidado con eso porque Hannah Arendt escribió que justo Heidegger quería ser el rey filósofo e hizo toda una teoría para justificarlo pero es que no es ser rey esa es la cuestión es estar al servicio ser el sirviente es muy diferente el concepto pero bueno a ver vamos a ver dice aquí te voy a leer unas cuatro yo creo dice ¿cómo es eso de ser responsable de la otra persona? hablamos de responsabilidad relacional como Sheila Mack no sé si se pronuncia así Name o Name no sé este luego al hablar de un de un posicionarse en el aquí y ahora en el encuentro al escucha como se comprende si es que eso ocurre la historicidad que se constituye en común bueno este creo que no terminó su pregunta ok me la puedo repetir porque me queda así como ajá dice que es que creo que no está completa dice al hablar de un posicionarse en el aquí y en el ahora en el encuentro al escucha aquí está ¿cómo se comprende si es que ocurre la historicidad que se constituye en común? ok y luego una última porque creo que todavía tenemos tiempo estamos bien en tiempos dice no estoy segura de si lo que estoy diciendo tenga sentido o si ya me perdí pero en lo que respecta a la idea de que el otro me constituye esto está hablando en términos sociales o se está hablando desde la individualidad también esto me hace preguntarme si estamos hablando sobre una ética necesaria solo cuando nos pensamos como seres sociales y pensamos en un otro y no cuando nos pensamos como seres individuales y si hay una ética individual que abarque el tratarse a uno mismo de forma ética ¿cómo sería esta? y bueno voy a leer otra creo que más o menos van en conjunto los temas que te ha preguntado la última ahorita para ya después a ver si nos da tiempo de otra tanda dice cuando se dice que no matarás se refiere a que se vulnera la alteridad del otro cuando lo reducimos a una representación nuestra y bueno hasta ahí vamos ok pues ahora yo también voy a comenzar como de una manera distinta voy a comenzar por la última pregunta en la que la respuesta llana y concreta es sí el no matarás no solamente es el exterminio físico de la otra persona sino su estabilización en mi propia representación es decir que cuando yo le adjudico enunciaciones a la otra persona y yo digo lo que es la otra persona estoy exterminando a la persona hay un asesinato semiótico entonces a la pregunta como está hecha la respuesta es sí ok la tercera pregunta es bien interesante ¿no? pero creo que en la ética individual no estaría presente en Levinas porque recordemos que para Levinas la ontología es la relación la relación funda las cosas entonces no es posible pensar a una persona sin una relación y si no es posible pensar a las personas fuera de las relaciones entonces no es posible pensar en una ética de la individualidad siempre en tanto la ontología es constituyente en la relación perdón perdón en tanto la relación es constituyente de la ontología entonces siempre va a ser una ética relacional siempre vamos a estar insertos en estos es muy extraño como muchas filosofías del mundo como que en distintos tiempos pensaron lo mismo pero en esta red ¿no? del hinduismo entonces no puedo no puedo salirme de ahí siempre va a ser una ética relacional y cuando el otro me piensa cuando el otro me constituye yo a su vez una vez constituido por el otro y al dejarle enunciar le voy también le voy permitiendo enunciarse y desarrollar conjuntamente nuestra libertad mi libertad de oírte mi responsabilidad de oírte y tu libertad de enunciamiento entonces eso va como a la tercera entonces a ver si algo no queda claro por favor díganmelo y vemos que podemos construir conjuntamente la historicidad en común sí o sea yo creo que que pienso mucho en Harold Gullishan y en su en su término de los mundos posibles y en cómo en algún momento en ese libro dice que en la relación un mundo emerge ¿no? entonces ese mundo que emerge tiene sus propias reglas tiene sus propias teorizaciones pero en este mundo que emerge en este tercer mundo como también lo llama este italiano del coloquio relacional Andolfi el tercer mundo que emerge en la terapia bueno ese tercer mundo tiene su propia historicidad y esa historicidad lo importante es permanecer ahí pero ¿saben lo complejo que es eso? o sea no solamente en terapia por eso les decía que me voy a meter el pie ¿no? sino en nuestras relaciones en nuestras relaciones permanecer en ese tercer en esa tercera historicidad que fundamos es sumamente complejo porque tendemos a que el collito vaya ahí y te diga oye a ti te pasó esto cuéntale cuando te pasó esto ¿no? es igual de importante y entonces vamos como borrando poco a poco al otro en la uno la verdad es que no conozco mucho el concepto de la responsabilidad relacional relacional perdón pero no sé si la persona que lo puso me pudiera hablar porque la verdad es que suena bastante interesante es Judy sí sí soy yo hola hola a ver cuéntame de hecho ahorita que justo lo estabas explicando o sea se refiere a esto bueno a cómo construimos esta relación con la otra persona pero no desde una cuestión moral sino de estas formas de intercambio estas interacciones a partir del cual esta relación se hace positiva eso todo lo más como este profundo respeto que puedes tener también por la otra persona entonces ahorita que ibas explicándolo iba diciendo sí es muy parecida es muy muy parecida ¿no? entonces ya no me queda como la duda sino estoy como muy satisfecha contenta y y como con muchas ideas en mi cabeza gracias ok ok no podrías a ti porque me explicaste eso hay que recordar que para Levinas el no matarás y esto lo voy a repetir con las palabras de Levinas que serán mucho mejores que cualquiera que yo pueda decir es una conmoción de entraña va antes que cualquier pensamiento antes que cualquier otra cosa hay una conmoción de entraña ¿no? como si alguien te agarrara los intestinos y te dijera como no no le puedes matar no puedes ponerle tus tus nombres a sus nombres antes de cualquier juicio y antes de cualquier cognición hay algo en la entraña que te dice no matarás la zarza ardiente lo que les decía en inglés ¿no? que toma las mismas palabras que Dios le dice a Moisés no matarás es algo que va más allá de cualquier cosa que podemos teorizar ustedes y yo no podemos decir nada para que alguien sea asesinado ni física ni semióticamente eso va más allá del juicio entonces eso también revela nuevas perspectivas ¿no? o sea qué denso pero bueno no sé como que cuando hablo voy pensando cosas y me sorprenden así oh wow pero bueno no sé no sé si si hay alguna otra pregunta si hay más no hay muchas bueno vamos a ver déjenme elegir porque ahora sí llegaron un montón al oh hijo me sentía mal si no hubiera ya la pasamos ok ok voy a tratar de dar este digamos lugar a los que este a los que no han pasado ¿no? acá hay otra dice ¿cómo podría relacionar la posición de cara con la teoría de la comunicación humana de Voslavik ¿no? luego la otra ahora pensamos en el rostro ah no esta es pública de todos y déjenme ver acá dice bueno una última que llegó acá dice no sé si esta ya la pasé dice ¿cómo es eso de ser responsable de la otra persona? me parece que esa ya estaba si la respondiste esa Edgar es que te quedó dos juntas no pero si ahorita si no ahorita la ajá bueno serían esas dos y ya terminamos con la tanda de preguntas que llegaron por acá espero que no se me haya pasado ninguna si no por favor vuélvanme la escribir si alguien todavía tiene alguna por escrito y me parece que también después de que respondas esas dos Mauricio este quería también preguntar o participar y también Humberto ya después yo pero ya después de todos si queda tiempo si no pues adelante pues bueno la posición de cara y la la pragmática de la comunicación de Batslaví se juntan en el primer axioma ¿no? es imposible no comunicar pero pero creo que se juntan aún más en una de las funciones del del discurso del otro que es la expresión hay que hay que recordar que la expresión es esa corporalidad con la cual no solamente no es imposible no comunicar ahí está el axioma definitivamente pero que exige una respuesta ¿ok? en Levinas la comunicación que se da a partir de la expresión de la corporalidad es la interpelación es decir que no es nada más ah tu silencio tu silencio también comunica aquí está creo que esto lo va a poder resolver no es que todo comunique en Levinas es que todo interpela todo es una interpelación constante no es nada más el silencio es que me pregunta tu silencio cuando decimos ah con tu silencio lo dijiste todo no con tu silencio preguntas todo con tu silencio interpelas todo entonces creo que esa es la parte en la que se combina con la pragmática de la comunicación humana me parece que en este concepto de responsabilidad infinita va un paso más allá ¿no? va un paso más allá porque ahí donde Batslavik dice es imposible no comunicar Levinas también dice y es antiético no contestar a la interpelación que hace esa comunicación ¿no? oh my god antiético es una palabra tan no Levinas esa me la acabo de inventar ok no dice nada de pero bueno ¿cómo es eso de ser responsable de otra persona? voy a ver si contesto a la interpelación que me hacen cuando se cuando se es responsable de otra persona es porque lo que la corporalidad y el discurso que se nos presenta nos llega nosotros somos responsables uno de que esa persona no muera que importante y que fuerte ¿no? somos somos responsables de que la persona no muera pero además somos responsables de dejarla vivir es decir no es nada más como ah no o sea pásale tranquilo ¿no? yo no te voy a hacer nada sino que además es qué puedo hacer en tu camino para hacerte un bien esa es la responsabilidad por el otro y en tanto soy responsable con el otro también puedo elegir no ser responsable es lo que les decía y eso es como algo que se me hace bastante interesante de Levinas ¿no? Levinas no nos dice eres pum ¿no? este todo lo que hagas va a ser responsabilidad ¿no? también puedes elegir ser irresponsable pero tendrás que vivir con la responsabilidad de ser irresponsable es decir es intransferible no puedes decir en algún momento ah sí pues yo vi estaba hace un no sé quizá un ejemplo muy fuerte pero ah sí ¿no? yo vi al niño que estaba tirado en la esquina parecía que tenía hambre este pero supongo que alguien más le dará de comer no o sea cuando tú ves a alguien con hambre tú le tienes que alimentar porque no sabemos a posteriori lo que va a ocurrir entonces cuando nosotros se nos presenta una persona nosotros no podemos decir ah pues hay otra otra persona le va a ayudar seguro ¿no? está tirada en la banqueta ni modo que no nosotros somos responsables de eso y es intransferible si otras mil personas lo dirán que bien pero es es ético ayudarle es nuestra responsabilidad infinita no solamente y esta es una parte interesantísima de Levinas no solamente con esa persona que está ahí sino qué pasó en el pasado de esa persona nosotros también somos responsables a través del tercero del rostro del rostro de esta persona en la calle tirada en la esquina se nos presenta también su pasado cómo es que permitimos que una persona estuviera en la calle y en el futuro también cómo es que estamos permitiendo que más personas lo hagan entonces por eso es una responsabilidad infinita se despliegan en el tiempo entonces no sé si quedó claro o no yo creo que si quedó un poquito más claro perdón es que estoy en mi trabajo y casi no me llegué a la señal no no está bien está bien pero si es que no entendí así como que a ver ser responsable de la otra persona que me está digamos lo así atacando así como que dices pues ¿por qué? ¿por qué voy a ser responsable de eso otro ¿no? y en verdad a veces como que vas viendo ciertas cosas y como que si te quedas con ese dicho de que es que es tu reflejo así eres y en realidad pues no lo es ¿no? o sea entonces pues sí como que tenía esta duda de a ver tú eres responsable de la otra persona entonces dices bueno no puedes desearle el mal a nadie porque pues si no se te regresa ¿no? veamos el pobre chico de la combi entonces así como que dices bueno en realidad ahorita lamentablemente pues las personas agredidas que anteriormente eran las víctimas pues pasaron todo lo contrario ¿no? entonces ya me quedó más más claro gracias oye Marlene oye Marlene ¿si me escuchas? sí ok es interesante lo que me preguntas y me gustaría en este juego de interpelación continua decirte ¿qué pasa cuando tú vas por la calle y una persona te quiere robar? una pregunta concreta a ti Marlene Pantoja ¿eres responsable de esa persona? pues me ha pasado en una ocasión que sí fui responsable ¿por qué? porque traía hasta luego Petrito ¿por qué? porque traía el teléfono en la mano perdón es que son mis compañeros que yo estoy no, no adiós Petrito efectivamente adiós entonces dices bueno eres responsable porque traes el teléfono en la mano ¿no? que en este caso sí me puse un poco loca porque le dije ¿por qué te voy a dar el teléfono? y dices ¿drae el teléfono? ¿no? o sea y dices ¿qué pasa? en este momento la CNDH me defiende a mí o defiende a la otra persona entonces prácticamente hay personas que digamos vamos al trabajo y demás y vamos en el trayecto en la combi no son responsables de lo que lo sucede ok qué interesante ajá hay veces que sí tenemos la culpa porque vamos con el monedero en la mano por el simple hecho de traer el uniforme y trabajas en una institución de salud digámoslo así tiene dinero y va sobre ella y ¿sabes qué? las personas que llegan a urgencias tras ser agredidas física y emocionalmente no son responsables de esa otra persona ¿por qué? porque no solo basta y lo veo no solo basta con quitarle sus cosas sino que todavía agreden y golpean una ocasión llegó una niña con bueno una combi le dieron el balazo al chofer el chofer pierde el control la niña presenta fractura cuatro años la mamá muere la mamá era madre soltera y y los que asaltaron esa combi no les pasó nada entonces ¿cómo es posible que seamos responsables de esa persona que la verdad nosotros digámoslo así bueno no sé a lo mejor estoy mal y me corriges somos somos inocentes somos inocentes ¿por qué? porque trabajamos porque salimos porque esta señora era responsable prácticamente de la menor y por esa tercera persona quedó sin mamá y con una fractura en la pierna ok ok entonces bueno no sé si la puede responder correctamente no 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 creo que va más allá del correcto incorrecto pero me dejas pensando muchas cosas definitivamente muchas gracias gracias bueno llegaron otras dos preguntas Edgar a ver a ver te las avientas bueno me dedico al área de donación de órganos y trasplantes de acuerdo con Levinas y la responsabilidad ¿quién le daría el rostro a quién? oh wow ajá y otra dice desde esta mirada habría responsabilidades colectivas como gremios como gremio es decir profesionales de la salud mental tenemos responsabilidades específicas y como sociedad ajá 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 a la primera pregunta de lo de donación de órganos ay no sé si el rostro se puede pasar o sea ¿me repites la pregunta? sí dice me dedico al área de donación de órganos y trasplantes de acuerdo con Levinas y la responsabilidad ¿quién le daría el rostro a quién? ah ya entendí o sea creo que el contexto de que trabaja en trasplante de órganos como que se entiende el rostro del otro como una parte del cuerpo que si por ejemplo no sé yo se me cae un ojo y una persona me lo da esa será como parte de su rostro y entonces esa persona me dio el rostro a mí ¿es algo así? para la persona que preguntó si gusta abrir micrófono a esa persona y explicarnos su pregunta hola buenas tardes hola 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 soy estoy en áreas laborales entonces por eso a veces pongo mi cámara quiero retomar la pregunta o lo que es que no no me reflete de de la parte física sino primer punto la persona que dona órganos generalmente es la persona que tuvo una lesión neurológica y que presenta muerte encefálica lo que comúnmente se llama muerte cerebral ¿sí? entonces generalmente la persona que dona órganos le sucede algo que mencionó Marlene agresión por terceras personas un accidente de cualquier estilo a veces hay accidentes que no tienen que ver otras personas pero en donde yo trabajo la mayoría son por otra persona que genera la agresión entonces el primer punto o sea aquellas que no tuvieron esta parte de la responsabilidad del cuidado agrediendo a alguien más ¿no? y el segundo escenario es en este mismo esta misma persona bueno que deja de ser persona porque muere y presenta muerte cerebral puede ser aquel que dona órganos o sea quiero dar a entender que el único que puede donar órganos es aquella persona que tiene muerte cerebral entonces aquí viene la segunda ese es el segundo el segundo escenario ahí la decisión de donar órganos es de los familiares de de esta persona que muere entonces ahí a eso me refiero la responsabilidad de los familiares de la persona fallecida toma la decisión de donar un órgano o tejido para que otras personas puedan continuar viviendo o mejorar su calidad de vida a eso me refiero o sea cómo cómo podrías tú decirme yo lo he leído porque trabajo en bioética y entonces ajá pero pero siempre Levinas es para mí como alguien en el que yo puedo decir bueno quizá el que dona quiere reflejar su su alteridad o su su ser su su rostro en aquella otra persona que recibe ok ok es el que aparte complejita la pregunta sí es responsabilidad corresponsabilidad porque el familiar del donante dona como un sentido de vamos a ayudar a otros pero entonces ¿quién mostraría el rostro del responsable el receptor el que recibe el órgano o tejido o el donante que de pronto como que es el que dices bueno murió y ya no sé si me doy a entender con esta parte sí sí te vas a entender pero lo que yo no sé es que si me pregunta te va a ser se te va a ser completa porque cuando una persona me gusta pensar tiene esta esta muerte encefálica y sus familiares dicen bueno hay que donar partes de su cuerpo de una manera u otra su familia está siguiendo el rostro en cuanto discurso es decir yo quiero cuando muera que se donen mis órganos si yo muero y mis familiares donan mis órganos estarán siguiendo mi discurso el rostro del otro aunque es una metáfora corporal no se refiere nada más a la corporalidad sino al discurso entonces si yo he dicho que quiero que mis órganos sean donados y mis familiares dicen que efectivamente sean donados entonces mi responsabilidad mi discurso seguirá presente aún en ausencia de mi rostro y de mi corporalidad ¿queda claro? sí no sé si te contesté y de hecho es que es muy es muy largo esto porque me ligo a el primer escenario y los que le causaron la lesión la lesión neurológica estos que menciona Marlene ¿por qué tendría que o sea está difícil responder siendo responsable con la pérdida de un familiar querido al ayudar a otras personas y quiero decirte aquí que el tercer el segundo escenario tiene un apéndice que es el receptor jamás conoce al donador ¿sí? o sea no hay una relación de a lo mejor si esta parte de que tú me dices de discurso si lo sé lo entiendo porque replicas una voluntad anticipada o una decisión previa no sé pero pero no se conocen por tanto no puede darle continuidad a esto ¿no? entonces en este sentido podríamos decir que si es o cuál sería la tarea del receptor retomando la responsabilidad de Levinas ¿no? creo que ya me compliqué demasiado solo no, no, no solo te quiero es que Levinas es al menos para mí es uno de los que le pone el sentido que no tiene que ser solamente como la ley o la gente lo dice como el truismo y esas cosas que a mí la verdad me queda corto no es suficiente para mí decir que alguien dona un órgano como como me pongo en el lugar del otro como lo decías hace rato no, para mí es algo superior es algo supremo ¿sí? ¿por qué? porque le estás dando la vida a alguien más ¿sí? entonces si tú muestras tu o tu o tu tu rostro en el otro lo puedes hacer de esa forma quizá en este sentido de trascendencia que no sé si Levinas lo menciona en algún momento o tenga que ver con esto pero pero esa es como la forma en que yo lo estructuro y demás creo que ya no es pregunta creo que ya dije otras cosas gracias solamente como para cerrar esa parte en la que dices que la persona no conoce el receptor no lo conoce pero entonces es porque hay una relación con el otro como tercero ¿no? con el resto del mundo con esta responsabilidad infinita a la que yo no sé a quién le va a tocar los frutos de mi responsabilidad pero es que le van a tocar a mi mundo ¿no? y a mi mundo me refiero al mundo de las relaciones humanas y entonces sin pensarlo lo doy ¿no? pero bueno sí claro no sé si hay un micrófono gracias no de nada de nada no sé si hay más preguntas micrófono ya llegó una última este por chat te la digo Edgar y si quieres ya como ya quedan diez minutos como siempre le hacemos es que no sé dónde anda Mau ya abrimos micrófono para participaciones o cosas y los que se tengan que ir por cuestiones de trabajo o actividades personales pues se pueden retirar a las dos poniendo su asistencia y ya los demás digamos nos quedamos un ratito dice ahora que se usa el concepto de responsabilidad emocional me suena a que viene de esto es decir ¿qué estoy haciendo yo por la otra persona? independientemente de conocerla o no y cómo he contribuido yo a encontrarme en una situación en especial y pensando esto no sólo en el presente sino desde que puede haber hecho yo desde el pasado para que la situación actual fuera diferente ok ok aquí hay algo que me gustaría como dejar muy en claro que la ética por lo menos como la entiende Levinas no es un de una persona tiene una pistola y le pones el pecho ¿no? y le dices como yo de alguna manera yo estoy siendo como responsable por tu pistola y por esa persona ¿no? entonces adelante dispárame porque no sé si eso sería como un discurso que podría ser inclusive hasta autovictimizante ¿no? de qué estoy haciendo yo para que la otra persona sea así conmigo no creo que Levinas en los últimos años de su vida tuvo una enorme enorme polémica porque cuando se creó el Estado de Israel pues le preguntaron qué pasaba ¿no? por ejemplo con Palestina y Levinas ahí metió dos conceptos de los cuales ya no lo quise hablar porque la primera es que no los domino mucho y la segunda porque creo que son conceptos como muy difíciles de entender para mí que son el de enemigo y vecino ¿no? wow en Levinas entonces dice que cuando a él le preguntaron sobre esto de Israel y sin meterme como en muchas polémicas él dijo que también había responsabilidad en enfrentarse al otro como enemigo ¿no? y plantarse a los poderes del yo y decir no este es tu límite conmigo no sé muy muy bien sobre ese término pero lo que sí sé es que hay que tener cuidado en no convertir a Levinas en una persona en la cual cuando otra persona me lastima decir chale es que yo hice algo en tu pasado porque y por eso me estás lastimando no es no es re victimizante es más bien una ética del momento no sé si queda claro esa parte sí porque de repente dije ay güey quizás se puede entender así y es peligroso se puede convertir en un discurso peligroso ¿no? y no sé no sé si bueno pues creo que serían todas no sé si Mau y Humberto que querían participar primero Mauricio dicen aquí gracias si quiere participar Mau y luego Humberto y ya luego yo como quiera y que Gus tenía la mano levantada pero no sé ya no veo a nadie con su manita levantada y los que tengo pendientes solamente de digamos de acá del equipo pues son Mauricio y Humberto en ese orden y ya al final yo pero no sé alguien quiere no sé si está por ahí Gus creo sí aquí estoy ah dale nos surge en este momento bueno dos cuestiones la primera es que no sé si recuerdas o has leído en algún momento los cuatro acuerdos ser implacable con las palabras ok sí el ser implacable pero más bien porque habla justamente del espejo del espejo nublado o del espejo con este dice directamente que no alcanzamos a ver el reflejo del otro sino solamente una parte de lo que es nuestro y esto me remonta mucho a lo que te dice el coaching que dice lo que te choca te checa es como que llega a ser esta parte más que nada contradictoria cuando lo pones de esa manera de que no le podemos lo que entiendes que no le podemos quitar la propiedad la manera que le quitamos la propiedad del otro es cuando lo comparamos con el nosotros con el yo ¿no? ok entonces por esta parte es este con esto de lo sucedido de este tipo de la de la combi que aprendas que me acabo de enterar de que ya falleció por múltiples contactos es surgió una particularidad aquí en mi casa su casa están los que están a este dicen que bueno se dice que deberías de haber sido asaltado diez veces como para entender el enojo y la otra parte que dice es que sigue siendo un ser humano con un contexto en el cual lo invita a esta cuestión entonces en el sentido de el otro este que tenemos una o podemos caer en una superioridad superioridad moral para decidir lo que que vive y que muere a partir de nuestras experiencias muy bien fíjate Gus que con lo que me cuentas acerca de de esta persona de la combi que acaba de morir y todo creo que Lerinas es muy específico cuando justo dice nosotros tú tú Gus yo Edgar todas las personas que nos estamos viendo no podemos decir qué fue lo que pasó ahí eso sería abstraernos eso sería como deberían de haber hecho eso no eso no existe para Lerinas para Lerinas existe la ética del encuentro nada más pero efectivamente si si se pudiera que no se puede para esas personas lo primero es no matarás o sea a partir de ahí relacionate lo primero es no matarás sin embargo el que nosotros ahorita nos pongamos a decidir si está bien o está mal para Lerinas no tendría ningún sentido sería justo abstraer de nuevo sería justo decir no es que yo creo que estuvo bien por esto es que yo creo que estuvo mal por esto lo concreto el evento concreto es de donde nace la ética y el justo está en el otro lado de la abstracción moral de decir qué se debe de hacer en estos casos si me va a entender sí 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 o sea no es más que nada por decirlo de que como dices en un principio es atemporal o sea realmente la situación pasó sucedió y podría de alguna manera existir alguna como en la ley le llaman jurisprudencia un antecedente más o menos pero una ética que se alimente de los sucesos anteriores no o sea es justo eso ¿no? no la ética surge del encuentro concreto o sea si se van a llevar así algo de la hora la ética surge del evento concreto no podemos teorizar la ética fuera del evento concreto entre las personas que se encuentran ahí en ese momento ok porque si no Gus lo que vamos a hacer es que le vas a meter todo de ti y todo de mí a ese momento y entonces vamos a borrar lo que pasó ¿no? y entonces vamos a decir ah yo creo que está bien porque ta 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 y se borra se borra el evento ¿no? y esto es lo importante ¿no? y esto es lo que va más allá se borra la muerte de la persona así es es lo lo intenso la comentaba con una compañera que es el hecho de verlo y y parecer reír es es un acto que deshumaniza o sea la 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 sátira por sí sola quita la parecería que quitar a la carga moral qué interesante bueno es gracias por escuchar no no a ti Gus a ti ahora sí Mau sí es que ahorita me da comezón eso que dices de de no poder llevarlo a situaciones extremo o a situaciones ejemplo porque así funcionamos en general ¿no? o sea para entenderlo mejor yo tendría que decir ok si yo tengo esta postura de yo hacia el otro ¿cómo lo haría si yo fuera el de la combi? entonces qué bueno que no soy Levinas y sí lo voy a tratar de llevar más allá porque finalmente ahorita voy a vincularlo con algo más que quiero decir como sociedad y yo como individuo si sigo ese principio de yo soy responsable también del otro y el otro me está asaltando había una chica que mencionaba por ahí una cosa que escribió que decía es que está bien que lo detengamos o sea detén el acto de violencia pum pum y órale al ser eso ¿no? a rehabilitarte eso habría como sociedad a través del estado que son la seguridad pública pero si no está nos toca a nosotros que no va a estar ¿no? nos va a tocar a nosotros luego decía ya cuando lo detuve ya no representa un riesgo para mí y entonces lo pateo y lo medio mato y lo dejo en la calle desnudo eso ya es otra cosa ya no me estoy haciendo responsable de esa persona y estoy disfrutando su dolor entonces eso es un planteamiento que quería hacer porque yo sí quiero llevar esto a los ejemplos donde van más allá del yo con mi vecino del yo con el de enfrente sino de yo como parte de una sociedad que tiene reglas y leyes aunque sea yo y diga es que yo en mi cuestión personal pues sí pero perteneces a esto y órale al bote por matar a alguien ¿no? o por robar lo que quieras hay varias cosas que si te son útiles recuperar pues adelante y si no pues solo ignoralas me gusta mucho esta idea del tercero del que mira el tercero que mira me pareció muy interesante porque es como un abstracto que no está tan abstracto porque dice somos todos los demás sin límite regional o geográfico y sin límite temporal y entonces eso me suena como pues un algo que no sé qué es que mencionas algo como podría ser Dios podría ser la naturaleza lo más cercano que llega a mi mente es como el inconsciente colectivo como un algo que nos conecta a todos pero ya me brinqué a otra epistemología también entonces eso me llamó mucho la atención en que no lo logro como comprender en el sentido de qué cosa es el tercero que me mira y por qué está si no lo puedo ver ni entender ni vivir luego me conecta también mucho lo de Levinas con la doctrina de la compasión que manejan los budistas donde es el mismo ver la vulnerabilidad del otro y a partir de ahí encontrarme con él no sé si haya por ahí algún vínculo con eso también con el reflejo del otro cuando dice que el otro no es nuestro espejo bueno y de nuevo en el psicoanálisis esto es todo de la sombra ¿no? donde yo me reflejo en el otro con todo lo que no quiero ver de mí y eso hasta ahorita a mí me ha hecho sentido pero ahora que mencionas a Levinas digo bueno las dos cosas me hacen sentido y están como contraponiéndose y luego cuando dices lo de la entraña del principio de no matarás ¿no? de que hay un algo en la entraña yo nunca me he visto una situación de matar o no a alguien entonces no lo sé pero cuando he visto entrevistas a gente que es asesina como sicarios y demás ellos dicen yo no siento nada ¿no? para mí es un asesinato más el dinero pero esa parte de la intuición de la que hablaba Mario Sabal en la sesión pasada yo decía es que yo siento que sí siente o sea no sé por qué si es de nuevo la sombra de mí en él o algo así pero no sé qué pasa aquí con el principio porque entonces es un principio que no parecería ser y ojo con la palabra natural sino aprendido es no matarás y aquí voy a mi último punto pertenecemos a un estado a un estado que está conformado por territorio población y gobierno y el estado es responsable de todos sus integrantes es decir en otras palabras somos responsables tú y yo como ciudadanos también de los demás de su salud de su seguridad y de otros que quien lo gestiona pues es el estado ¿no? claro el estado se supone que tiene este principio ético también de no matarás pero el estado mata y no mata solamente físicamente sino mata de esta otra manera que ahorita quiero vincular porque la población se divide también en subgrupos o sea se divide en colectivos que a su vez tematizan que era una palabra que utilizaste a través de su ideología o sea si yo me reconozco como de izquierda de derecha de centro neoliberal chairo o la palabra que me quieras llamar yo estoy ideologizando o sea tematizándome a mí y a los que pertenecen a ese colectivo y entonces estoy matando también semióticamente y es una bronca porque entonces mi pregunta clara y directa para Levinas que está en esta ocasión representado por ti no, no perdón Levinas ¿cómo llevar esto entonces a la realidad del estado de la política pública o si de plano no tiene nada que ver y entonces si nos manejamos de a uno a uno y ya ya gracias ok creo que lo que me dices Mau es esperen ¿está sanando algo? no, no perdón es que estoy muy asustado con las alertas sísmicas pero lo que te quería decir Mau es que Levinas hay que recordar que comienza los esbozos de su obra en un campo de concentración nazi donde toda una gran segmento de la población o por lo menos el segmento que mandaba en la población decidió qué vidas valían menos y qué vidas valían más entonces yo creo que primero la filosofía de Levinas es ética y segundo pero bien cerquita es política a lo que me preguntaron ahorita que recordé que decían que como gremio tenemos una responsabilidad por supuesto por supuesto que como gremio tenemos responsabilidades y también como sociedad entonces el estado cuando no respeta cuando cuando en no matarás se lo pasa por donde el estado mexicano se lo pasa entonces hay una responsabilidad en la cual Levinas dice frente a la no responsabilidad de la otra persona también bien hay responsabilidad en actuar en uno mismo ok si queda clara esa parte o sea por ejemplo dice en la Alemania nazi hay responsabilidad de la irresponsabilidad de personas de decir no no o sea a los judíos se los llevan como a lugares pero no sé o sea están como bien es terrible lo que pasó y esas personas son responsables de su irresponsabilidad entonces el estado mexicano es responsable de su irresponsabilidad y como tal debe de aceptar las consecuencias de su irresponsabilidad que no sé si en la haya algún día los encontraremos o como pueblo o no sé pero efectivamente son responsables de la irresponsabilidad es intransferible no sé si en algún sentido queda más claro sí yo mi pregunta iba si puedes saltar de lo individual a lo colectivo de responsabilidades colectivas como el estado como una secretaría como yo y mi grupo de amigos como los del seminario sí sí yo en tanto esa organización colectiva se comporta como una unidad física es decir como el seminario dijo que no va a aceptar a personas que tengan barba el seminario aunque sea compuesto por las personas que somos es responsable y su responsabilidad por ser nosotros parte de él también deviene en la nuestra por ejemplo ahorita que me decías eso los varones como género somos responsables de manera intransferible con la estructura patriarcal somos responsables tú no puedes decir no 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 yo me deslindo de eso yo ni siquiera me identifico como un varón de esos no todos los hombres pero no en la estructura patriarcal nosotros somos responsables y si no tomamos una responsabilidad somos responsables de nuestra irresponsabilidad no podemos nada más decir como tú es otra gente pero yo no no tú eres responsable de no ser responsable no sé si eso alumbra un poquito más sí muchas gracias Edgar no sé si hay otras personas sí Edgar hola 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 quienes todavía estén saludos por estar acá hace tiempo que no los veo ¿estás listo? porque esto va a estar rudo échale échale va a estar fuerte nada más yo escribo en el chat que hay que recordar que la sesión se sube a YouTube quienes tengan que retirarse en unos días en algún momento dará la información o dará la información esto se sube a YouTube y podrán ver esta última partecita del seminario tengo tres puntos en concreto espero que la persona que habló sobre el tema de la empatía siga presente porque me parece que desde mi epistemología se vuelve súper importante hablar en términos de solidaridad y no en términos de empatía porque la solidaridad es una respuesta política frente a la empatía como este discurso hegemónico manoseado de la psicología tradicional que invisibiliza al otro y a sus emociones pensarnos en términos de solidaridad nos permite legitimar a la otra persona legitimar su dolor esto de las entrañas y el vuelco lo traduzco a palabras que a mí me hacen sentido que es a mí me conmueve escuchar una historia de violación sistemática de una mujer que tengo en consulta y me mueve y me encabrona y me es como qué poca madre y me hago responsable de mis palabrotas porque entonces no podemos para las personas que trabajamos con personas no podemos estar estáticos frente a esa situación otros modelos de terapia podrán decir que tenemos que ser objetivos y una larga lista de prerrogativas frente a esa situación pero quienes estamos formados o deformados desde toda una teoría sistémica y hasta su cola que es lo posmoderno sabemos que o vemos más que saber como en la razón sino en el sentir emocional en la entraña que nos duele y nos conmueve y entonces pensarnos en términos de solidaridad es me duele tu dolor y creo que eso es una postura ya no solamente política es una postura ética emocional y relacional frente a las personas con las que estamos trabajando en consulta lo segundo es creo que por ahí hubo palabras textuales frente al espacio ético como que el espacio terapéutico o algún espacio era ético me parece que también se ve lo importante de este tipo de estomología que tiene que ver con la terapia narrativa abrevando también de la terapia central en soluciones de lo dialógico de lo colaborativo etcétera es que también tenemos que reconocer no como un deber es una invitación a reconocer el espacio terapéutico como un espacio político entonces aquí quiero meter una super brevísima introducción a por qué se vuelve importante trabajar con perspectiva de género con feminismo y con interseccionalidad la terapia porque entonces también en el espacio terapéutico las personas que llegan a consultar ellas tienen una idea o una interpretación de quién eres tú de quién es la maestra de quién soy yo que hacemos consulta y que la primera sesión no va a ser pues mira o sea sí porque piensas en psicología y piensas en Freud pero nosotros estamos en otro lugar eso no sé si alguien lo haga yo a veces lo he hecho cuando es necesario pero es importante asumir que frente a ellos y frente a su construcción del mundo quienes no vengan del mundo académico ya hay una idea de superioridad frente al que está enfrente de mí y viven con una idea de la psicología tradicional de que él o ella me va a decir qué tengo que ser y qué no tengo que ser y me va a resolver la misma y entonces ahí es donde tenemos que asumir los costos políticos o las responsabilidades políticas de que no es lo mismo el trabajo terapéutico con un varón heteronormado cisgénero blanco privilegiado que tomar o abrevar o vivenciar una comprensión terapéutica de un hombre homosexual o trans o indígena entonces ahí estamos hablando en términos de interseccionalidad y no va a ser lo mismo hablarlo con una con una colega mujer etcétera entonces también es muy importante posicionar el espacio terapéutico como un espacio y en cuanto a la responsabilidad que creo que la responsabilidad fue un lugar un territorio metafórico que dio para mucho desde la terapia narrativa asumimos o abrazamos la responsabilidad en términos de ser descentrados pero influyentes cuando estamos conversando en la consulta al centro de la conversación está la vida y la historia de las personas pero eso no me exime de ser influyente en esas personas porque si tengo una responsabilidad moral profesional política frente a esta situación y para terminar me parece que esto que decía Marlene esto que decía Judy esto que decía inclusive Mau en cuanto a cómo soy responsable del que me asaltan o cómo soy responsable cómo yo mujer soy responsable del güey que me piropea me manosea o me viola que provocó como mucho así me parece que se vuelve importante quizá hacer un metanálisis si cabe el término en cómo sí soy responsable pero en cuanto a qué estoy haciendo para contribuir al mundo en que esto deje de pasar un poco creo que lo decía porque entonces esto me llevó a recordar esto que decía uno de los ponentes es que la mujer es responsable del que la acosa en la calle y que a todos los amigos como cómo es eso posible pero tal vez yo que trabajo con hombres que ejercen violencia y que deciden dejar de hacerlo y que están tomando conciencia de su responsabilidad como lo dice a lo mejor es responsable de ese güey que está acosando no de él sino de que deje de pasar del tercero que mira y es que creo que en ese tercero que mira como lo estoy entendiendo yo es el tercero que mira es la relación en términos como muy abstractos o más que vamos a aterrizarlos el tercero que mira es la relación mi relación la relación que yo guardo con ser disidente o con ser un traidor del patriarcado y el tercero que mira puede ser la relación que tengo con brindar un buen servicio de atención en la voz de Marlene o en la voz de Judy entonces creo que es desde ahí donde también se puede hacer este metanálisis y cabe nuevamente el término para dejar de lado esta interpelación o esta incomodidad que era muy clara yo veía muy clara en Marlene pero ¿cómo voy a ser responsable de este hijo de la gran que me agarró una nolga en el camino y entonces quizá en términos políticos las mujeres no tendrán por qué responsabilizarse de esta situación sin embargo y a reserva de que esto traiga también una conmoción las mujeres que están siendo madres y tienen responsabilidad importante de no criar machos o no criar desde el machismo el machismo atraviesa los cuerpos de mujeres y como el machismo atraviesa los cuerpos y tal vez en ese tercero que mira si podemos fincar responsabilidad y ya porque si no nos vamos a ir de que hasta las tres ok ok oigan había una más de Jair Esparza y la mía ya como para finalizar pero no sé si todavía aguantamos o ya cortamos ustedes díganme por mí échenle pero si Jair todavía va a estar entonces si quieres Jair puedes abrir micrófono y decirnos tu duda tu pregunta o tu participación por favor muchas gracias pues antes que nada Jair muchas gracias por esta plática y bueno me gustaría enlazarlo un poco viéndome un poco narcisista quizá pero es con la intención de poder aterrizar estas cosas por ejemplo hasta encuentro cierta analogía cierta correspondencia con el trabajo que hacen como terapeutas pero también con el arquitecto por ejemplo por ejemplo un arquitecto que está muy familiarizado con trabajar proyectos en la ciudad cuando se enfrenta a proyectos arquitectónicos que tienen que ver con comunidades rurales quieras o no siempre va a estar de por medio llegar a la comunidad interponiendo una una forma específica de proceder y de abordar el problema arquitectónico para poder hacer una propuesta y siempre existe este distanciamiento y es muy difícil reconocer en principio el distanciamiento que hay entre las formas de vida en la comunidad rural y la citadina entonces por ejemplo para mí esta plática hizo clic en ese momento en el de decir pues sí muchas veces nosotros pretendemos que estamos entendiendo a los que en donde estamos haciendo el proyecto lejos hasta de las cuestiones sociales las cuestiones espaciales creemos pretendemos que entendemos pero quizás no entonces de ahí ya empieza como a hacer ahí cierto este cierto ruido y este pues más que nada no este cómo se puede también entender la responsabilidad no solamente en cuestiones de problemas no sé si sea por la impresión que tengo de que solamente se pareciera que estamos tratando el tema de la responsabilidad frente a víctimas cuando más bien la responsabilidad no se puede aplicar también en cuestión de sueños que tanto estrofiamos la parte de estas personas que quieren modificar su entorno físico pensando en determinadas posibilidades escenarios que tanto nosotros también no empezamos a tocar estas significaciones que están buscando a través del espacio construido pero también a la vez porque eso también tanto los problemas son como un daño colateral de nuestras formas de vida pues también los sueños creo que de algún modo por ejemplo hasta el de la postura del arquitecto los sueños que también él pretende como arquitecto artista que quiere hacer tangible el espacio físico pero también de dónde vienen los sueños y afanes de estas personas que quieren construir algo no sé estoy intentando poder hilar esta correspondencia que más o menos estoy identificando en cuanto a que se habla es lo mismo hablar o tiene la misma importancia hablar de las aspiraciones como de los problemas como dos patologías de nuestro contexto político humano no sé a ver no sé si te voy a contestar lo primero así lo último es también esta de la patología yo pienso por ejemplo en lo que me dices una forma muy concreta que tiene el estado de tematizar al otro es voy a ir a tu pueblo y le voy a poner concreto porque seguro eso es lo que quieres porque ese es el progreso le voy a poner una fuente porque seguro te gustan las fuentes porque así nos dijeron los italianos que se deben de hacer las casas y además te voy a poner cable porque quién demonios no se lo quería vivir en una casa con cable eso es tematizar al otro eso también es borrar al otro no decir yo sé lo que tú quieres yo sé lo que es mejor para ti y yo sé cómo debe de ser la casa en la que quieres vivir se borra al otro y entonces es como yo quisiera que el mundo fuera así y ves como el mismo comienza a ser de lo suyo todo yo creo que las casas deberían de ser así no solamente mi casa sino todas las casas y entonces voy y todas las personas que piensen distinto todos los márgenes va a ser no es que estás mal es que mira o sea a través de la razón saqué mi casa tú deberías de tener una casa igual y entonces se empieza a tematizar al otro se pueden tematizar sociedades enteras el ejemplo que vive cuando vas con un compa y le dices me siento mal no yo me sentía mal eso también pasa también se puede borrar sociedades enteras y decir ellas no saben lo que quieren así comenzó la colonización cuando Enrique Dussel y Escanone retoman a Levinas en la ética de la liberación lo retoman porque Latinoamérica siempre ha sido el tercero siempre ha sido el otro lo desconocido que no sabemos muy bien qué es lo que queremos y entonces nos vienen a decir cómo son las ciudades y entonces nos vienen a decir cómo es el pensamiento y nos vienen a decir cómo filosofar entonces como sociedad América Latina ha sido siempre un otro un desconocido y por eso Dussel lo retoma tanto a Levinas y dice pero en lo que se equivocó Dussel es que él también es europeo ¿no? y entonces el otro siempre piensa el europeo siempre piensa al otro como yo me hago completamente responsable de lo que voy a decir como a la persona con un huesito aquí y que quiere comerse a los demás ¿no? entonces cuando se tematiza al otro de esa forma se le borra y cuando se borra a una persona y esto es como casi casi receta el asesinato y el exterminio corporal siempre Yair comienza por el asesinato semiótico por rebajar la condición de humanidad de las personas entonces fíjate Humberto que lo que me dices me hace pensar en varias cosas la primera es esto de solidaridad versus empatía me llamó la atención cuando dijiste que que me duele tu dolor ¿no? yo ahí diría algo distinto yo ahí diría me duele que te duela tu dolor porque tu dolor yo no lo puedo sentir ¿no? me duele que te duela tu dolor hay algo bien importante y en lo cual yo quiero que quede súper claro que no es que por ejemplo una mujer sea responsable de la persona que sistemáticamente a la violenta de ningún modo aquí me quiero referir a la responsabilidad intransferible cuando en una relación por ejemplo me duele claro claro me duele verte sufrir pero no sé tu sufrimiento no me duele tu sufrimiento pero me duele que sufras ¿no? sin embargo volviendo un poco a esto porque quiero ser enfático quizá me ahora lo pienso que quizá me faltó hacerlo en la exposición cuando en una relación concreta ¿no? un hombre abusa de una mujer ese hombre es responsable de su irresponsabilidad solo él es responsable de su irresponsabilidad porque porque ya tuvo una respuesta que era no y entonces esa responsabilidad que es intransferible no puede decir no pero pues es que de alguna u otra forma ya lo había hecho antes no es lo concreto es el asunto tú todos los sí y es terrible lo que me decías ¿no? de estas violaciones sistemáticas que ocurren y no es de que ah pues es que pasó hace 15 años ya lo vemos no todas las veces que se hace todas las veces está mal y todas las veces está siendo irresponsable de su irresponsabilidad y entonces ahí hay algo que como decía Mau entra la norma social y esto ya es algo que no vimos porque les decía que Levinas es impresionantemente grande ¿cómo como sociedad nos vamos a organizar con las personas que son irresponsables con su responsabilidad? ¿qué va a pasar con esas personas? ¿no? entonces no sé no sé Humberto si esto del tercero yo personalmente no lo veo como una relación yo creo que la relación está antes es fundante yo creo que el tercero es la visión de la condición humana y estoy de acuerdo contigo en que somos responsables en tanto estas cosas no reproducirlas ¿no? pero no en el evento concreto en el evento concreto quien no está siendo responsable es quien está ejerciendo la violencia y que yo justo hablo del tercero que mira como la relación por todo este bagaje que traigo en cuanto a darle voz a lo que nos está dando voz y entonces en las relaciones en tu relación lo pienso mucho en relaciones de pareja no solamente es ella y yo también nuestra relación tiene una historia entonces esa historia esa relación también tiene voz y tenemos que escucharla y tenemos que ¿cómo se llama? o prendarla honrarla pero también está chido el otro pero también me gustó la tuya muy bien una participación tuya no sé si la quieras aún decir o si ya se platicó algo si ya sería la última y cerramos ¿no? ¿de quién? ¿mía? ok bueno yo nada más ya lo último porque si ya es tarde ahora si nos extendimos solamente digamos unas puntualizaciones yo creo que Levinas también es muy importante entender que cuando él está hablando de responsabilidad se está refiriendo a cómo respondemos en el encuentro en ese sentido entonces ya se puede ver obviamente las cuestiones que a él le preguntan como también él es digamos de una tradición judía y retoma mucho sus raíces obviamente toma muchísimo no solamente creo yo cuestiones que vienen desde el Talmud ¿no? sino de estas leyes de la Shonara las llamadas leyes de la Shonara que son las leyes del habla ¿sí? para los judíos por ejemplo es muy importante solamente hablar de acuerdo con esas leyes ¿sí? entonces él se está refiriendo a eso ¿por qué? porque saben que el habla tiene un poder que ellos dicen hablar es como asesinar si tú no lo haces bien es como asesinar puedes asesinar con la palabra puedes destruir gente personas relaciones etcétera o sea es una cuestión digamos muy importante o sea el Jafetz Haim este o Jafetz Haim que es el el gran este pensador que escribió todas estas leyes va haciendo una a una una a una y entonces casi casi que cuando uno las lee y se da cuenta de en qué consisten dices pues mejor ya me quedo callado el resto de la vida ¿no? entonces por eso a mí me parece que Lévinas es muy interesante y es muy importante porque está partiendo de ahí justamente para notar que nuestro rostro no es solamente un aspecto físico que tiene que ver mucho con lo que estamos pensando y cómo decimos y lo que decimos después de haber pensado ¿no? entonces por eso desde ahí empieza la gran responsabilidad ¿no? o sea si supiéramos por ejemplo todas estas leyes este que tiene igual ¿no? como un montón de prohibiciones por así decirlo este a lo mejor entenderíamos más esta responsabilidad como ese responsare o sea es como más bien esto de cómo yo estoy respondiendo al encuentro sea una interacción lingüística o una interacción física ¿no? después de lo otro también me parece muy importante esto que se recalcó sobre ¿por qué otras barbaries otros genocidios en la historia no son igual que el holocausto? o sea que esto que pasó en la segunda guerra ¿por qué? eso obviamente después de ahí vienen un montón de filósofos y de pensadores pues porque se intentó borrar ¿sí? o sea reducir lo que se conoce como humano y eso nunca antes había pasado en la historia jamás había pasado o sea que yo quiera hacer botones de ti que yo retome tu piel para hacer cuadros perdón es o sea es terrible o sea se intentó borrar por eso después vienen otros pensadores y se retoma también de ahí un poco estas cuestiones de Kant la condición humana y se se tiene que dejar muy claro y recordar por siempre que la dignidad humana te hagan lo que te hagan y te pase lo que te pase jamás te la van a poder quitar ¿no? o sea por ejemplo o sea es algo que es este intrínseco es un valor intrínseco o sea naces humano naces con dignidad o sea se reflexionó sobre muchas cosas pero es sobre todo a partir de esto de que se quiso borrar se quiso eliminar para siempre de la faz de la tierra a este digamos a un grupo ¿no? que no de personas ¿no? bueno no un grupo sino digamos pues todo una sociedad un colectivo una comunidad ¿no? un pueblo entonces bueno eso me pareció como también muy importante y luego lo otro que también es este interesante esto que mencionaba también Gus un poco que yo veo se hace como una réplica una reproducción absurda pienso yo desde el coaching chafa justamente de ay no es que la teoría del espejo es lo que te choca te checa no yo creo que hay que leerla bien porque además son cuatro tipos de reflejo de los que habla esta teoría y no es nada más que en mí yo me estoy proyectando este mis errores en ti a través de lo que yo veo de tus errores no es eso eso es una reducción creo que muy somera de lo que propone esa teoría y creo que no es lo que está diciendo Levinas o sea Levinas no propone una teoría del espejo o una teoría de la sombra no lo que él te está diciendo es que no puede ser empático por eso solo puede ser responsabilidad ¿por qué no puede serlo en ese sentido? ah bueno porque si tú fueras verdaderamente el otro o sea tal cual el otro es ¿qué crees? hubieras hecho lo mismo que él hizo es entender eso por eso no existe el hubiera por eso no existe el no sé qué no porque si yo fuera Edgar hubiera expuesto tal cual todo como lo hizo Edgar y hubiera hecho todo lo que hizo Edgar hasta el día de hoy en toda su vida ¿sí? y cuando entiendes eso ¡fum! se te abre la ética del encuentro ¿por qué? porque entonces por ejemplo yo lo veo para ustedes que son terapeutas en cuestiones de terapia a ver si usted comprende que en su relación de pareja no podía cambiar al otro el otro no podía ser empático con usted ¿por qué? porque cada uno trae su historia trae su historia y cuando se encuentran aunque usted hubiese querido cambiarlo no hubiera podido porque simplemente digamos en ese encuentro surge una ética una responsabilidad una cuestión en donde nosotros observamos que no puedo ponerme en el lugar del otro porque yo soy otro o sea y simplemente es entender que si yo fuera el otro hubiera hecho lo mismo que él hizo de la misma manera o sea suena un poco determinista pero eso es lo que está diciendo Lévinas y entonces entender eso a mí me parece que da un poco de tranquilidad porque luego decimos ay no es que si yo hubiera sido él hubiera hecho esta otra cosa y si yo hubiera sido ella hubiera actuado de tal manera o no hubiera dicho esto no ni más ¿por qué? porque si tú hubieras sido él hubieras hecho lo mismo porque eras él no eres tú eres el otro ¿si se entiende? entonces eso te da una paz a mí eso es lo que más me gusta de Lévinas te da una paz una tranquilidad en eso y creo que es algo que se podría retomar en el aspecto terapéutico ¿no? decir bueno es que no puedes ser el otro no puedes cambiarlo no puedes hacer un montón de cosas porque el otro es el otro y él va a actuar y a ser responsable o irresponsable desde él ¿no? entonces bueno creo que era todo ya me pasé creo que dos minutos ya es bien tarde bueno pues cerramos entonces Edgar muchísimas gracias muchas felicidades súper bien hecha tu presentación muchas muchas gracias y para todos también gracias por la paciencia sé que están aquí porque lo desean pero aún así gracias por la paciencia nos vemos la otra semana de una a tres por favor no olviden dejar su nombre y bye bye